Amigos de Master Shots, yo soy Vianey y yo Uriel y en esta ocasión les vamos a preparar unos deliciosos chupitos sangrientos ¡Que los disfruten! Para preparar nuestros chupitos sangrientos sin alcohol vamos a necesitar 30 ml de refresco de limón y granadina vamos a poner el refresco ay, ya tiré no pasa nada y ahora vamos a poner la granadina en las jeringues bueno, en la jeringue ay chupitos sangrientos sin alcohol, ¡que los disfruten! para preparar nuestro chupito sangriento con alcohol vamos a ocupar 30 ml de vodka y una jeringa de licor de cereza y una jeringa de licor de cereza si no tienen licor de cereza, ¡que mal! licor de sandía, licor de fresa o incluso puedan usar la misma granadina, ¿vale? Y vamos a hacer la misma operación Que hizo Juyel ¿Vale? Listo amigos Nuestros chupitos sangrientos Sin alcohol Y con alcohol ¡Que los disfruten!